Pero sí, diría que hay mucha desinformación, sobre todo en Instagram. Pero allá, cada uno. Kevin lanzó el beat, ¿eh? Kevin lanzó el beat. A mí no me importa. Muchas gracias, Kevin, por tus consejos. Fue más una excusa para sacar el raso que hay aquí. La gran mayoría no son así. ¿Qué es lo que destacarías a negativo? ¿Crees que Irlanda sigue siendo un buen país para vivir? Sí, sí. Todo lo que digáis queda respistado. Hola, YouTube. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal. Y hoy tengo el placer de que me acompañe uno de los mayores, uno de los primeros referentes de Irlanda. Kevin, ¿qué vlogs? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y tú, encantado. Un placer de tenerte en el canal. Igualmente. Kevin, luego hablaremos un poco más de su trayectoria en YouTube, pero básicamente empezó su primer vídeo sobre Irlanda, su primer vídeo del canal, de hecho. La fecha es de 6 de diciembre de 2017, entonces tiene bastantes años de experiencia por aquí. Y antes de comenzar, explicar un poco cómo se dio esta entrevista, porque no fue por redes, sino que nos conocimos... Coincidencia, coincidencia, ¿no? En el edificio donde trabajamos. No trabajamos para la misma empresa, pero sí trabajamos, al fin y al cabo, para el mismo Big Tech, ¿no? Sí, no se puede decir, pero nos conocimos ahí en el edificio. Y bueno, Kevin, una trayectoria con pocos vídeos. ¿En verdad llegaste a...? Sí, la verdad, mucho, sí. Yo creo que tuve alcance con pocos vídeos, la verdad. Si no borraste ninguno, he visto que tienes 25 vídeos subidos. Mira, ni yo sabía cuántos tenía, tío. Ni yo sabía cuántos tenía. ¿Has visto que te he investigado bien, eh? Sí, sí. Bueno, para dar el dato, que yo haya visto de creadores en Irlanda solo te supera que yo haya visto. A lo mejor hay alguien que me dejo, pero está, por ejemplo, Rafael Millano, que empezó en diciembre de 2013, es el más viejo que he visto. Ah, sí, no me suena ese nombre. ¿No te suena? Mira, que he buscado hasta antes, bueno, antes sobre todo. Miraba a ver quién subía vídeos aquí y tal, pero... Y he visto unos cuantos canales, he visto el tuyo, de hecho un amigo me lo pasó hace tiempo, el tuyo, dice, mira, este chico también hace vídeos, informa, no sé qué. Ah, no sé qué tal. Y por eso yo creo que cuando te vi en la oficina me sonaba tu cara. Pero el que nombras, no sé, a lo mejor de cara lo reconozco, pero... De todos modos, vosotros sois como un poco la vieja escuela, ¿no? Los que empezasteis con esto realmente. Y tú en 2017, y luego vinieron canales tan grandes también como It's in Dublin, amiga mía, en julio de 2018. Luego está también JJ Poo, que no solo hacía vídeos de Irlanda, también en junio, en este caso de 2018. Una mexicana en Irlanda, septiembre del 2018. Todos estos empezaron ahí en el boom del 2018, ¿no? Y también, por ejemplo, Andrea Ron, también 2018, pero en septiembre. Y bueno, hay muchos más otros canales, muchos otros de nueva escuela. Sí, hay bastantes ahora, sí. Pero bueno, cuéntanos un poco, la idea de este vídeo es que nos cuentes un poco tu amplia experiencia en Irlanda. Primero de todo, ¿quién es Kevlogs, no? ¿Quién es Kevin? Bueno, mi nombre es Kevin Rodríguez. Yo nací en Ecuador, pero me creí en España. Es lo primero que digo en mi primer vídeo, de hecho. Yo vine a estudiar aquí. Bueno, estudiar no, yo vine a hacer unas prácticas aquí, desde España. Yo me gané una beca y vine un par de meses. Y surgió que me ofrecieron el trabajo y decidí quedarme. Y dije, ¿por qué no? Y como recuerdo que cuando yo, antes de venir, busqué información sobre Irlanda. De hecho, no sabía mucho sobre Irlanda. No tenía, sabía que era un país, pero no sabía la cultura, no sabía nada realmente. Y busqué vídeos y creo que el único vídeo que vi fue el de un mexicano, pero un mexicano muy famoso, muy famoso, que viaja alrededor del mundo. Se llamaba Alex por el Mundo, creo. Vale. Me parece. Y fue el único vídeo que vi. Por eso, la persona que me dijiste de 2013, no, no me suena. No recuerdo haber visto un vídeo. Puede ser, pero no, ahora mismo no caigo. Ese vídeo lo vi, pero como él no se dedica exclusivamente a Irlanda, pues no lo he citado como creador. Vale, vale, vale. Pero vi ese vídeo. Vale, perfecto. Pues, bueno, vi ese vídeo y cuando estuve aquí, ya después de unos meses, me apetecía compartir la experiencia, sobre todo para ayudar a la gente, ¿no? Tiene una idea de cómo era esto, porque yo cuando vine no tenía ni idea, ¿no? Y hay gente que a lo mejor le cuesta más, le cuesta menos, y dije, voy a crear un poco de contenido para que la gente tenga una idea de cómo es esto antes de venir y me hagan preguntas y, bueno, el primer vídeo ya fue grande y no me lo esperaba, la verdad, y ya sí. Ahora que lo mencionas, tu primer vídeo fue tu vídeo más viral, con cerca de 200.000 visitas, que me parece una barbaridad para tratar de Irlanda, para hablar de Irlanda. Sí, para hablar de Irlanda, la verdad, sí. Al final no dejamos de hacer un contenido muy de nicho, pero que también interesa a mucha gente, ¿no? Yo creo que fue por eso, porque en ese año no había tantos vídeos y fue un año que vino bastante gente, empezaron y bastante gente, no me acuerdo, y el siguiente también. Entonces yo creo que fue por eso más que el vídeo explotó, por así decirlo. Creo que un poco ya has respondido a esta pregunta, pero ¿qué es lo que te hizo decidir por Irlanda, no? Esa beca, o sea... Pues mira, fue coincidencia, porque yo iba a ir a Grecia, mi beca era en Grecia, iba a ser tres meses en Grecia, pero justo un mes antes de irme, nos dijeron que la economía no estaba tan bien allí y nos dijeron, ¿quieren cambiar a Irlanda? Va a ser un poco más caro, porque también tenemos que ponerlo en nuestro bolsillo, aunque fuera una beca, y dije, bueno, ¿por qué no? Y acabé aquí. Ok. ¿Y cuál fue tu primera impresión del país? Y sobre todo, es una pregunta complicada de respondernos, pero la evolución de Irlanda, ¿cómo la has visto? Es complicada esa. Lo voy a dividir en dos partes. Los tres primeros años, muy bien, encantado, enamorado del país. De hecho, los dos primeros meses yo ya estaba encantado. Es un país abierto de mente. Bueno, tú creas España, obviamente España también es abierto de mente, pero sabes que hay ciertas barreras, ciertos prejuicios, ¿no? Y aquí me parece un país bastante abierto de mente, tranquilo. Que tienes oportunidades, sobre todo, también. Oportunidades, ¿no? Seas quien seas, seas a donde vengas, tienes oportunidades. Se valora mucho el trabajo, las ganas de trabajar, las ganas de progresar, ¿no? Cosa que, por ejemplo, obviamente, mi mayor público era de Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, tienen más complicado ellos allí. Y en España también, no solo, simplemente vale con ser buen trabajador para progresar, ¿no? Muchas veces que hay otras cosas que te frenan. Pero aparte del trabajo, me pareció un país bonito, que vale la pena descubrirse. Has dicho los primeros tres años y luego los otros cuatro, ¿qué pasó? ¿Lo ves diferente? Eso, lo veo diferente. Ya después de tanto tiempo, digamos, como que expandes tu forma de ver el país y ves más lo de adentro, ¿no? Las cosas malas también, ¿no? Claro. Que no es que tenga nada malo que decir realmente del país, pero sí hay detallitos. No lo sé. Al final, se te puede quedar pequeño también el país. Sobre todo Dublín, la ciudad de Dublín que es grande, pero se te puede quedar pequeña. No lo sé, tampoco quiero decir nada malo realmente, pero no todo es perfecto. No todo es perfecto, realmente, ¿sabes? Pero yo diría que 80%, 80%, 75% para mí es positivo de Irlanda. Luego ya te digo, con los años te vas como que quieres más y a los monstruos te quedan un poco pequeño. ¿Qué es lo que destacarías a negativo? En plan, algo que digas, hostia, esto lo cambiaría del país o esto... Bueno, no sé si coincidirás conmigo, pero ciertas leyes de Irlanda que se protegen mucho a los menores, a ciertos grupos de gente que es problemática aquí en Irlanda, ¿no? La mayoría de la gente es muy buena, es muy amable. Yo estoy enamorado de la gente de Irlanda, pero sí es verdad que es en grupitos de gente que literalmente no puedes hacer nada, ¿sabes? Es que tienes que evitar esos problemas porque casi nadie te va a ayudar, ni siquiera la propia policía podría ayudarte en ciertos casos, ¿sabes? ¿Has tenido problemas en ese sentido tú? Yo realmente no, yo realmente no. Yo siempre he sabido moverme. No es que tengas que ir evitando zonas o ir mirando por los lados, pero simplemente saber moverte. Yo no he tenido problemas, he tenido algún que otro encuentro pequeño, pero en 6, 7 años casi nada. Pero sí conozco gente que a lo mejor lleva un par de meses y ya ha tenido algún problema. Entonces, simplemente hay que tener cuidado y ser un poco inteligente por cómo nos movemos. También no sé si coincides que a lo mejor cuando llegas, ¿no? Esos primeros años también es como, es todo nuevo, ¿no? Claro. Te empapas de la cultura, tienes ganas para moverte, conocer y a lo mejor ya, pues esa segunda etapa ya más tardía, como que ya te lo conoces más todo y como que no te sorprende tanto y quizá te quedas más desencantado, ¿no? Exacto, exacto, exacto. En tema laboral, si quieres resumir un poco tu experiencia, tu evolución. Pues he tenido, en cuanto a laboral, una experiencia bastante diferente, ¿no? He tenido muchos trabajos aquí, que es otra cosa que me gusta, que cuando no me gustaba un trabajo lo dejaba y a la semana tenía otro. Nunca he sido una persona a lo mejor muy tiquismiquis con el trabajo, ¿no? Me gusta probar cosas nuevas. Vale. He tenido, bueno, si quiste los nombres, los trabajos que he estado. Yo llegué y empecé a trabajar en una oficina turística, vendiendo tours. La compañía se llamaba Wild Rover Tour, en ese entonces era la más grande de Irlanda. Tenía tours a Glendalows, a Los Cliffs, a Belfast, cada día, cada día, ¿no? Vale. Era la más grande y, bueno, en la oficina vendiendo tours y demás, hablando con gente. Ahí es donde mejoré mi inglés. Donde, yo no fui a la academia, de hecho. Yo mejoré mi inglés trabajando solo. Trabajé en eso, estuve como seis meses. Estuve en una tienda de bicis, reparando bicis. También aprendí a reparar bicis, otra cosa que agradezco. En un hostal de recepción, también. Una muy buena etapa, muy buena etapa. Conocí un montón de gente, aún conservo amigos de que venían al hostal, se quedaban. Estuve en una tienda de regalos, también, la más conocida, la Carrols de aquí. Vale, sí. Estuve en una de esas. Estuve en otra tienda, en Temple Bar, también, también de regalos. Muchas cosas diferentes. He estado, no sé cómo se llamaba, pero era como una subcontrata, digamos, que trabajaba para otras empresas, ¿no? Pues trabajaba para Electric Ireland, la compañía de electricidad de aquí. Iba puerta a puerta, intentando conseguir clientes. Eso fue difícil. No duré mucho, eso fue difícil. Porque era todo el día caminando en puerta a puerta, y yo molestar a la gente no me gusta. A mí no me gusta incordiar. Complicado. Sí. O intentar convencer a alguien, ¿no? Y, bueno, y después de eso, donde estoy ahora, donde estamos ahora, trabajando. Que aquí veo que te has acomodado bastante, ¿no? Bastante, sí. Estoy a gusto, estoy a gusto, sí. ¿Has progresado también dentro de la empresa? Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, tú que no lo haces. Es, te digo, hay oportunidades, ¿no? Ese tipo de trabajo tienes oportunidades y te esfuerzas de crecer y tal. ¿Y te ves aquí más años? No lo sé, yo creo que me quedaría a lo mejor un año más. Yo creo que un año más, sí. La verdad no sé ni a dónde voy a ir, ni qué voy a hacer. Yo soy una persona que fluye. Entonces, y me gustaría, si voy a otro país, volvería a hacer vídeos de nuevo seguramente. Ah, amigo. Con esta pregunta que te he hecho hemos adelantado algunas preguntas que tenías para más tarde. Sí, pero preguntas de nada, sí. Pero, ok, ok, ok. A día de hoy, siendo un poco neutral, objetivo, con toda la crisis del alojamiento, todo, ¿crees que Irlanda sigue siendo un buen país para vivir? O sea, sí, es un buen país para vivir, pero también depende de tu situación. Es que yo creo que depende mucho de tu situación económica y de qué clase de persona seas tú. Porque, obviamente, tu situación económica, tu salario, depende mucho de qué zona vas a vivir, de qué clase de vida te puedes permitir. Pero eso también va vinculado a qué clase de persona eres. Si eres una persona que sale mucho, que gasta mucho. Entonces, ahí tienes que, cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Pero yo diría que sí es un buen país para vivir. Al menos un buen país para empezar algo, ¿sabes? Para pensar a ser quién eres tú. También una cosa que siempre digo en los vídeos yo, que marca mucho tu economía aquí, es cuánto pagas, ¿no?, de alojamiento. Claro, claro. ¿Te gustaría contarnos cuánto paga, qué blogs de alojamiento después de siete años? Sí, nada, no importa, nada, no, no. En la última casa en la que estoy, también he vivido en varias casas, en la última que estoy, estoy pagando, de hecho, no me salió la renta. 730, digamos, más o menos, con las billes aparte, con las facturas aparte, que son cada dos meses. Está bien, está bien. Sí, estoy viviendo en el centro, no tengo una mala casa. Bueno, todo aquí en Irlanda, las habitaciones y demás son pequeñas, los apartamentos, que es algo que siempre les solía recomendar, múdense en pareja porque es más barato, normal, por la experiencia que yo tuve es más barato. Claro. Pero, sí, no sé. O sea, yo estoy contento con mi casa, lo que pago me parece bien para donde estoy viviendo, entonces. ¿Te gusta vivir en el centro? Me encanta vivir en el centro. ¿Sí? Me encanta vivir en el centro porque soy una persona que voy mucho al centro. No salgo tanto, pero cuando salgo, me gusta, no me gusta perder el tiempo en transporte público. Entonces, vivir en el centro me gusta bastante. Me gusta bastante. Y luego, tema de salario, sin tampoco querer entrar mucho, pero imagino que estarás entre los 2.000, 3.000 euros, netos al mes, algo por ahí. Sí, 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 por ahí. ¿Por ahí está? Esa cifra, sí. Entonces, te da bien para vivir, para ahorrar, con lo que pagas de alojamiento, imagino que es bien. Sí, sí, sí. Confortable. Sí, yo creo que para una persona estándar le da bastante bien, le da bastante bien. O sea, pagas, que pagas casi un tercio de lo que cobras, ¿no? Quizá, a lo mejor un poquito más, sí, depende del mes. Pero yo también, si eres una persona que gasta mucho, como yo, como yo gasto un montón. Yo gasto un montón. Eso que tenemos comida en el trabajo, pero aún así… Es que yo no como en el trabajo. ¿No te gusta? No, no, soy muy mal para comer. Ah, sí. Yo como muy básico, pero me gusta cocinarme yo mismo. O alguien que yo conozca que, ¿sabes? Que cocine. ¿Por tema de dietas o por tema de que te gusta… No, tema de que soy raro en eso. X comida, ¿no? Tema de que soy raro en eso. Ok. Soy muy raro. ¿Que es comida canaria, comida ecuatoriana o…? Un poco de las dos. Pero, por ejemplo, yo no como marisco. No me gusta el marisco. Soy muy así. Y mira que estoy viviendo en una isla. No me gusta el marisco, entonces… No me gusta la comida con huesos. Soy muy raro. Soy como un niño en ese tema, ¿no? Me gusta la comida con huesos. Obviamente, si estoy en una reunión, no te rechazo la comida. Yo me la como, te agradezco, ¿sabes? Pero si la puedo evitar, perfecto. Pues en el trabajo hay veces que no, tal. Ya no te invito a comer, entonces. Mira, yo con un huevo frito estoy feliz. O sea, yo soy sencillo con eso, ¿sabes? Vale, vale, vale. ¿Anécdotas o experiencias destacables de tu experiencia aquí? Algo que quieras decir o contar. Yo tengo una muy buena, que de hecho fue el motivo, porque yo vine por un año. Yo dije, voy a quedarme un año, y al año tenía decidido irme. Y una razón por la que quedé y por la que sigo aquí, digamos. Yo cuando trabajaba en la tienda de bicicletas, yo estaba en el almacén abajo, estaba reparando las bicicletas, limpiándolas, y me llamó mi jefe. Y me dice, no, hay un chico aquí que quiere alquilar una bicicleta, y sube, por favor, tal. Y yo, vale, vale, subo. Me limpié las manos, todo. Subí, y yo vi a una persona de espaldas, de rizos. Digo, no puede ser. Digo, no puede ser que esta persona... Y se da la vuelta, y era Luisito Comunica. Luisito Comunica. Y yo me quedé en plan de, no puede ser, porque yo sabía que... Yo veía todos sus vídeos en ese entonces, era mi ídolo. Y yo sabía que estaba por Berlín, en Europa. Pero dije, no creo que acá de aquí, y mucho menos, ¿sabes? En la tienda de trabajo. La tienda estaba en el centro, es verdad. Estaba en pleno centro. Pero, qué voy a imaginar que va a estar ahí. Y lo conocí, le saludé. Obviamente le dije que era seguidor suyo, no sé qué. Y alquiló una bici, le alquiló una bici. Y yo dije, porque justo en esa semana yo estaba decidiendo si me iba a ir. Y yo dije, me tengo que ir. Y para mí, conocerlo ahí fue como una señal de tienes que quedarte, ¿no? Si las cosas van a pasar, van a pasar aquí, no en la pequeña isla donde te criaste, ¿no? No en Lanzarote, ¿sabes? Entonces dije, bueno, este es mi lugar, ¿sabes? Luisito marcó un poco tu camino. Luisito marcó el camino, sí. Y bueno, de hecho en el video que subió con la bici, subió una foto mía ahí. Me nombró y sacó una foto mía. O sea, sales en su video. Salgo en su video, muy cortito, pero salgo en su video. El muchacho que me rentó esta bicicleta, de hecho, es un seguidor del canal. Muchas gracias, Kevin, por tus consejos sobre el ciclismo, por conectarme con esta chulada de bicicleta. Y no, la verdad, eso me marcó para quedarme. Ok, Kevin, pasamos a temas así más controvertidos, más polémicos, ¿no? Inmigración, o sea, ¿qué opinas de estos temas de inmigración? Sabes que hay protestas últimamente. Irish, o sea, Ireland belong to the Irish. Sí, tanto aquí como en cualquier otra parte, yo soy muy defensor de, como inmigrante, bueno, en tu caso ahora mismo también eres inmigrante, pero como inmigrante, nacido en Latinoamérica, lo que he vivido en España, soy muy defensor de que la inmigración es buena, y la gente que viene es buena también. Pero aquí, con las últimas protestas que hubo, que hubo un caos aquí en la ciudad, el buje en llamas y todo, fue más una excusa para sacar el raso que hay aquí. Claro. El raso de un grupo muy pequeño de personas, porque no todos son así, la gran mayoría no son así, pero un grupo muy pequeño de personas con, no sé qué excusa poner realmente para justificar sus pensamientos. Pero la inmigración para mí es buena, no me gusta englobar, entonces, si de 10 personas que inmigran, una hace mal, no te quiero culpar a todos los inmigrantes, obviamente. Claro. Me gusta ser específico y señalar a quienes hacen las cosas mal, pero yo lo veo bien, obviamente que entre más gente venga y la situación de las casas aquí va a ser más complicado, ¿no? Pero eso tampoco lo puedo atribuir la culpa a los inmigrantes, eso, el gobierno tiene que crear más viviendas, ¿sabes? Tiene que preocuparse de ofrecer una vivienda a todas las personas, que tiene que ser un derecho, ¿sabes? Claro. Pero cada uno su opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Habiendo vivido en España el costo de vida, ¿ves a Irlanda, obviamente en tema de alojamiento es más caro, ¿no? Pero, ¿ves a Irlanda más caro en cuanto, por ejemplo, a comida, tal, o lo ves parecido? En cuanto a comida lo veo casi igual, lo veo casi bastante igual. Obviamente si comes fuera, gastas mucho más, mucho más que en España, diría yo. Sí. Pero en cuanto a comida lo veo bastante igual, tenemos casi las mismas marcas, tenemos el Aldi, el Lidl, no sé, la mayoría, entonces yo creo que en comida no podría decirte que se gasta más, viviendas sí, mucho más. En cuanto a lo laboral sí que quizá veías España más peliagudo en ese aspecto. Sí, sí, es más difícil porque la diferencia, por ejemplo, aquí que he visto que cuando aquí te suben los precios de las cosas, del transporte, de la comida, pero a la vez te suben el precio del salario, ¿sabes? Cosa que en España a lo mejor no pasa, no pasa tanto. Entonces, tienes más margen. Sí, sí, tienes un poquito más de margen para organizarte, ¿no? Luego, Kevin, obviamente estamos aquí porque tú tienes un canal de YouTube. ¿Por qué decidiste dejar YouTube? ¿Qué es lo que te frenó? No es que lo decidí dejar, de hecho, llevo mucho tiempo pensando hacer un vídeo nuevo, me he puesto con la cámara a grabarme. Vale, vale, o sea, estás bien en stand-by. Estoy en stand-by, el sentimiento obviamente no es el mismo porque voy con la cámara por la calle y ya, no sé, me pongo ya más nervioso que antes, ¿no? Sí. Cuando yo estaba más acostumbrado, ahora me pongo más nervioso. Pero es el tiempo, es el tiempo. Porque, sí, obviamente, lo editaba todo yo, lo hacía todo yo, todas las redes también. Pero, por ejemplo, me gustaba hacer otras cosas. A mí me gusta mucho descubrir nuevos hobbies y cada vez que descubrí algo, pues tenía menos tiempo para los vídeos, ¿no? Y eso fue, básicamente fue eso, el tiempo y las ganas, no tanto porque quiero, pero... ¿No te quemaste? No, no me quemé, no me quemé, simplemente fue la falta de tiempo y la falta de... un poquito de motivación por editar, no por grabar, ni por hacer contenido, por editar, que me faltaba eso. Es que, al final, el hecho de que tengas solo 25 vídeos también te da a entender que grababas cuando querías... Sí, lo hacía porque quería, exacto. O sea, no quería, no me gusta... en general en mi vida no me gusta hacer cosas por obligación. Muchas veces las cosas cuando me apetece. Entonces, grababa cuando me apetecía, cuando creía que tenía un buen tema y demás. Claro, es que si me comparo contigo yo, he hecho más de 100 vídeos. ¿Sí? Más de 100 aquí en Irlanda. Sí, no, yo muy, muy poquitos, muy poquitos. Comentabas un poco, si te ibas a otro país, que volverías a YouTube, entonces la pregunta sería, bueno, es que has dicho que no la has dejado, entonces, ¿vas a volver a YouTube? Quiero, quiero volver, pero claro, también hay tanta gente ahora en YouTube, de Irlanda, en Irlanda, que no sé realmente si hace tanta falta. No pereza, pero, por ejemplo, el objetivo principal era ayudar a la gente. Está quemado el tema. Está un poquito quemado, entonces el objetivo principal era intentar ayudar a la gente, pero he visto tantos vídeos ya, tantos nuevos. Que está perfecto, que no sé si hace falta que yo haga vídeo, ¿sabes? Entonces, pero sí que me gustaría hacer alguno, un par más al menos. De hecho, cuando venía de camino, estaba pensando ya un vídeo que quería grabar después de esto. Sí. Pero, no sé, ya veré, ya veré. Quizás este vídeo también te ayuda un poco a motivarte. Sí, un poquito a motivar, un poquito más, quizás. Y ahora que dices de tantos creadores, también hay gente que suelo llegar y hace vídeos también. ¿Crees que hay un poco de desinformación también? Bastante. Uy, gracias por esa pregunta, bastante, bastante. Claro, es que alguien como tú que lleva más tiempo no piensa, ostras, ¿qué dices este o esta? Claro, claro. Me van a atacar después. No, no, claro, yo en mi primer vídeo, yo llegué y yo, no sé, ya llevaba a lo mejor, ya llevaba poco, ya llevaba 7 meses, 8 meses a lo mejor, no sé. Pero en mi primer vídeo hablé de lo que yo había vivido, de lo que yo sabía, ¿entiendes? Bueno, sí, hay mucha gente que llega y sí cuenta a lo mejor cosas, pero no lo saben del todo. Porque yo que he vivido tantos años, digo, vale, esto no es así. Y sobre todo la gente que solo hace vídeos para Instagram. He visto mucha gente así que solo hace vídeos para Instagram y tienen muchísimas visitas, muchísimas. He visto un par de gente, pero no es todo como lo cuentan. O sea, no es, tú, porque una cosa es decir, por ejemplo, esto es así, así. Y otra cosa es decir, yo esto lo vivo así, así, así. O sea, si tú, por ejemplo, dices, bueno, si tú sales de fiesta, te gastas 200 euros a lo mejor. No es así. Depende. Dime, yo me gasto 200 euros, ¿entiendes? Pero diría que hay mucha desinformación, sobre todo en Instagram. Sobre todo en Instagram, pero allá cada uno. Por eso digo, en plan de, bueno, ya tenéis esto. Kevin lanzó el beef, ¿eh? Kevin lanzó el beef, a mí no me importa. Pero por eso digo, no sé si hace falta que yo vuelva porque, mira, tenéis tanta información. Si la queréis tomar, tomadla, ¿sabes? Allá vosotros. Y no sé si tú tienes una idea de cuál serían, digo, como hay tantos vídeos ahora, ¿tú crees que hay alguna duda nueva que haya surgido sobre Irlanda? No sé, supongo que la gente te hace preguntas a ti en los vídeos o en las redes sociales. A mí me preguntan mucho por tema de tazas, tío. Parezco yo un agente de Revenida. Bueno, es que creo que has dicho varios vídeos sobre en plan de tazas o de... Sí, siempre digo que no soy experto. O sea, al final si tienes una duda muy concreta, lo mejor es llamar a Revenida. Claro, yo de eso no tengo ni idea. Por eso digo, yo, yo, mis vídeos los hacía sobre mi experiencia día a día. Que es lo que la gente me comentaba, me decía, me gusta que cómo explicas que eres sincero, ¿sabes? Entonces yo algo que no sé, tampoco te quiero contar. Sí, no, sí, a mí al final los vídeos que más me gusta hacer no son los de tazas. Eso los hago en plan, mira, va, voy a hacerlo porque tengo que hacerlo y lo muestro a la gente y ahí se prenden algo, perfecto. Sí, sí, sí. A mí me gustan también más entrevistas, experiencia propia, blogs, así, en plan contando X experiencia, ¿no? En plan, es lo que más disfruto, pero sí, me preguntan bastante por eso, por tasas, en plan, hostia, no me han devuelto el Rentax Credit, ¿cómo lo hago, Marc? Sí, ojo, esto hoy me lo devolvieron, tío. Camino aquí, me lo devolvieron, sí. Muy bien. Contento, contento. No, pero esos vídeos también, por ejemplo, yo no hacía nada de eso porque yo tampoco sabía mucho y cuando lo hacía no sabía explicártelo bien, ¿sabes? Entonces digo, prefiero no informar y tal. Y me acuerdo que vi un par de vídeos estudios de esos porque mi amigo me pasó tu canal, dije, ah, mira, tal. Porque antes de vez en cuando miraba a quién hacía contenido y digo, ah, mira, hay alguien nuevo, hay alguien nuevo, tal. La competencia. La competencia, ¿verdad? De vez en cuando me topo con gente, ¿cuándo fue el otro día? El otro día fui a, no sé dónde fui a comer y un chico me reconoció, me quedó mirando y iba con una amiga y me dice, oye, ¿te están mirando? Le digo, vale, supongo que será por los vídeos porque siempre que nadie me salió por otra cosa. Dice, no, por los vídeos, no sé qué, tal. Y yo, ah, vale, gracias, no sé qué. Sí, es que no muchos vídeos, pero bastante impacto tuviste ahí. Bueno, sigues teniendo porque estás en stand-by, ¿no? Sí. Bueno, te digo, aunque no suba, siempre hay visitas, entonces va subiendo, va subiendo. Luego, Kevin, ¿algo que se te haya quedado en la mente que quieras comentar de Irlanda o de lo que quieras? Sería un consejo más que nada. Mucha gente viene a Irlanda por corto tiempo, sea por temas de visa, sea por temas de no les gusta realmente el clima, lo que sea. Sea el tiempo que sea que vengáis, que vengáis, perdón, aprovecharlo. Estás en un país que se habla otro idioma, aprenderlo, porque el inglés nos va a servir en todos lados. Entonces, salir del círculo, hacer nuevos amigos internacionales, dejar los prejuicios atrás, que es muy feo los prejuicios, y aprender. Yo creo que estamos aquí sobre todo para absorber cosas de gente, cosas nuevas. Si te vas a un país diferente, ¿por qué seguir haciendo lo mismo, no? Ese es mi consejo y lo que siempre le digo a la gente, que aproveche el tiempo, porque el tiempo es algo importante. El mindset, que no vengan con el mindset. Exacto, de, no, a mí, esto no, el clima es una mierda ya, tío, pero, no sé, aprovecha de las demás cosas que tienes, ¿no? Te digo una cosa, hay muchos haters de Irlanda, ¿eh? Mucho. Mucho, mucho. Y yo digo, bueno, pues, es fácil. Se vuelven y ya está, no pasa nada. El otro día un chaval me comentó si el gobierno me pagaba para defender Irlanda, ¿sabes? ¿Qué dices, sí? Y le contesté, sí, efectivamente, me sorprende que te lo hayas adivinado, tío. Me paga. Para terminar, una pregunta que me quieras hacer, ya que te he avasallado a preguntas yo. ¿Cuál fue tu motivación para hacer vídeos? Pues, la historia resumida es que yo ya hacía vídeos antes de venir a Irlanda, pero hacía vídeos porque me gustaba, pero no tenía un tema definido, ¿sabes? Hacía vídeos, estaba en una etapa mala de mi vida, en plan, hacía vídeos que tampoco tenían una conexión entre ellos, una temática clara, entonces era muy difícil crecer. Y me pasaba muchas horas editando, pero es que eso no sirve, o sea, lo que importa es el contenido y que llegue a la gente y que sea real. También quizá no era yo mismo en esos vídeos, ¿sabes? Entonces, ya cuando vine aquí, pues, me establece con la temática y fui más yo mismo, que al final es la clave de poder crear un poco de comunidad, ¿no? Tú mismo, ¿no? Y bueno, yo vengo también, he estudiado comunicación audiovisual, entonces es como tener vivo eso que estudie, ¿no? Sí, sí, sí. Que me motiva y al final es como un trabajo un poco audiovisual o periodístico, ¿no? Y tal, entonces esa es un poco mi motivación y es como un hobby, ¿no? Que nos da un poco de ingresos, pero... Sí, sí, sí. Nada, prácticamente... Te tiene entretenido también, si es algo que te gusta, está bien. Está claro que no nos da de comer eso, ¿sabes? Ya, ya. Pues agradecer un montón a Kevin por estar aquí. Y no sé si quieres dejar Instagram o... Ah, sinceramente no lo uso apenas ya. Lo tengo de vez en cuando, lo reviso. Me llega algún mensaje, pero es que ni lo abro ya. Yo lo uso poco Instagram, tío, también. Aviso de los vídeos, básicamente. Claro, es que es eso, porque no estoy subiendo, entonces no lo uso tanto, ¿no? Ah, no, igualmente, síganme. Ok. Arroba, que blogs, ya está. Bueno, yo también os dejo mi Instagram por aquí. Y ya sabéis que os podéis suscribir gratuitamente a este canal. Me apoyáis un montón. Y también pasaros, si no lo habéis hecho ya, el canal de Kevin, que blogs con dos S's. Que a mí a veces te buscaba y no te encontraba. Dos S's, que blogs. Os lo dejo en la descripción también. Y sin más, nos vemos más pronto que tarde. O más tarde que pronto. Con un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!